Anestesia Háblame de la señorita Hoy Tamara está nerviosa Óyeme, aquí se siente una taquicardia vaginal Háblame de Tamara ¿Qué cosa? Dime de Tamara ¿Quién es Tamara en la vida de Omega? Una persona muy importante que ha influido mucho en mi carrera ha ayudado y me ha aconsejado siempre Y como te digo Tamara pero tu sirve para manejar un artista y todo ¡Claro! ¡Venga! ¡Pasa la mía! Enrique pero no me la mare Es tu mujer Tamara ¡Cállese! Es tu mujer Tamara ¿Y por qué esa pregunta? La Verly se puso Mara anoche preguntando O sea, yo sé la verdad Yo sé la verdad pero la gente en su casa no lo sabe Entonces yo quisiera saber Te boca tuya Si Tamara y tú son novios O no son novios Es sencillo ¿Qué dijo ella? Yo no le preguntaba a ti primero Samara juegatela Juegatela Si Omega es tu novio o que Omega te gusta O que hay un afero o que hay un afero Pero yo no he recibido la respuesta a mi pregunta Yo necesito que no vayamos a pautas Omega es tu novio o no? No, sencillo sí o no Y... ¡Problema! ¡Problema! Tamara Si a mi me pregunta ¿Pero un besito? Si lo es entonces Si lo es yo lo digo Yo soy el real no hace falta prometerme ¡Cuñado! Ay mi cuñado yo si lo quiero ¿Qué? Tú tienes un hijastro muy lindo Él estuvo aquí con nosotros El amor es muy bello ¿Qué? Yo los quiero Yo estoy mala Ya se va a ir a la pausa No, no hay pausa Continuemos Pero lo mismo... Es que se haya dicho aquí en el programa ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Él lo dijo ya ¿Y tú estás contenta? ¡Ay, yo estoy mala ya! No me preguntes Ya él lo dijo La gente que está aquí Tamara también ¿Eh? Pasemos de aquí Consíganme un par de seguridad Desde que yo salga de aquí Quedó claro este punto ¿Anillos? No, todavía no ¿Vienen? ¿Vienen un anillo? ¿Vienen un anillo? ¿Vienen un anillo? Sí, claro, claro Allá, malocorista Requintadores ¿No hay un besito? Chiquitito Ay, hombre Un besito Pero un besito Sean actores Por favor Un besito Un besito Un besito Un besito ¿Cómo? Pero óyeme Si Eddie Herrera besó a... Díselo ¿Por qué? Un besito ¿Por qué? Un besito Regálame un besito Y yo juro que soy el padrino del primero ¡Ay! ¡Problema! El besito Decídense Decídense Mientras... Atención cámara Péguense No, pero hay que parar Se pasa ¿Cómo? Vamos a parar Bueno, Tamara Si no lo beses tú Lo beso yo Entre los cuatro nos chuleamos aquí ¡Péguense! ¡Péguense! ¡Lo logramos! Ok, nos vemos en una pausa Gracias Bye ¡Que se fue la luz! 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 Se fue la luz, prendan los faroles, que se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, prendan los faroles, que se fue la luz.